Si no escuchaste bala, mira no me hables de gueto Si te hacen sobrevivir, no me hables de gueto Si no sentiste miedo guay, no lo llames quieto Más largo morir de habitual y nadie quieto Si no escuchaste bala, mira no me hables de gueto Si te hacen sobrevivir, no me hables de gueto Si no sentiste miedo guay, no lo llames quieto Más largo morir de habitual y nadie quieto Mano más no sé, siempre me digan que ya que ya vale No tiran para guardiar, tiran para darles La acción es aquel que vale como andante Cacho fallazone, tirando elegante